Hoy en bueno por conocer Ileana Ayelo, la licenciada en Administración de Empresas de la UBA que cofundó a sus 29 años la compañía de servicios financieros TPSG Group. Ileana, ¿vos siempre supiste que ibas a ser de grande? ¿Cómo eras de chica? ¿Cómo eras de chica? Era bastante inquieta, como que no me daba vergüenza nada. Era como la típica que la mandaban a decir, anda a preguntar esto, anda a preguntar, ahí va Pipo, pescador, anda a decirle hola, ¿viste? Sí, la cara dura. Y sí, y siempre supe que quería ser como, no sabía exacto qué quería ser, me gustaba todo. La verdad que me gustaban como demasiadas cosas, pero en lo que hiciese sabía que quería tener un buen grado de independencia. Me importaba mucho eso, muchísimo. Ajá, y vos estudiaste Administración de Empresas en la UBA, ¿verdad? Y tu relación con el mercado financiero, el mercado de capitales, ¿cómo es que se generó? Bueno, es muy gracioso la historia, porque en realidad yo no estudié Economía, porque dije yo nunca en mi vida voy a estudiar, no voy a trabajar ni en un banco, así esto lo había puesto tipo statement, ni en un banco, ni en un gobierno, como que no era el lugar donde me veía, y me encantaba todo lo que era producción, planta productiva. Entonces dije, no, voy a estudiar Administración de Empresas, o sea, me veía más como una fábrica, si me preguntas cuando era chica. Y seis meses antes de recibirme, me entero que estaban buscando gente en un banco. Yo toda mi carrera trabajé como maestra jardinera para sustentarme económicamente, si querés sustentarme mis malcriadeces, la verdad que tenía todo, pero por ahí, no sé, irme a esquiar me lo pagaba con... Entonces dije, no, yo me voy a recibir y voy a cantar Baba Black Sheep, ¿entendés? O sea, yo tengo que empezar a tener una experiencia. Y estábamos cuando en un banco, una amiga de mi hermana, que es tres años mayor que yo, me dice, che, estamos buscando, trae tu CV, más gente que decía mi CV, nada. Y bueno, fui a una entrevista, y bueno, yo obviamente hablaba bien inglés, fluido, y me dijeron, mirá, necesitamos a alguien que haga esto, esto, y yo dije, bueno, dale. Y al día siguiente tenía trabajo en el banco. Así que algo que pensé que no iba a ser, bueno, fue lo primero que entré, y me acuerdo que en las primeras reuniones así, con directores, me dicen, no, bueno, porque está este producto financiero, y este producto... Y yo decía, ¿producto? ¿Por qué le dicen producto? Un producto es algo que se ve, no sé, una manteca, una taza, o sea, algo financiero, viste, como que... Me acuerdo que me rechocaba, me daba como bronca, como que parecía que era un invento, ¿tendés? Hablar un producto financiero. Pero bueno, ahí arrancó mi vida, mi vida en los mercados, y me enamoré después, me enamoré, pero mal. Claro, eso te quería preguntar, porque se te nota que sos muy apasionada, ¿cómo fue tu enamoramiento? Porque ahí entraste tipo como secretaria, ¿o no? No, bueno, no, entré como pichi, pero bueno, creo que como hablaba bien inglés, viste, entré como de entrada en una especie de área research, si querés, donde empecé a armar tipo todas las noticias, todas las cosas que pasaban, las pasaba al inglés. Obviamente, el Buenos Aires Herald en ese momento era como un lugar donde no existía el chat chiquitito y todas estas cosas, entonces, bueno, trataba como de hacer un resumen de las noticias. Fue uno de los que armamos el primer booklet con todas las condiciones de emisión de los bonos argentinos, todo puesto en inglés, todo lo que hoy ves que parece re lógico, en ese momento no existía, alguien que lo armara desde acá. Y bueno, y como que de entrada empecé como, bueno, en la parte de research sería, y haciendo siempre todo en inglés, porque el target era tratar de lograr algo que había hecho la leak del banco, que lo había hecho en acciones, se quería lograr en la parte de renta fija de bonos. Entonces, yo como que entré, hice un trainee, pasé por la leak, pasé por la parte de acciones, pasé, bueno, por un montón de áreas, y después estuve en research, y después también armamos, por ejemplo, la cartera eficiente, hicimos una cartera modelo, con una chica que estaba conmigo en research, que era matemática, entonces, nada, en el fondo era un modelo, y queríamos ver si funcionaban los top loss, entonces, los top losses, entonces, bueno, es como que durante un año llevamos una cartera para, bueno, tomando decisiones de inversión, así que, bueno, eso fue como algo que me recibió previamente a entrar a la mesa. Claro, ¿eso en qué banco era? ¿Qué banco fue? El banco se llamaba Banco Mildesa, que hoy es Banco Patagonia, básicamente. Claro, y después, en la mesa del mismo banco estuviste? Estuve en la mesa del mismo banco, sí, claro, después de pasar por esta área, tipo research, entré a la mesa, pero fue gracioso porque entré a la mesa al área de cambios en la convertibilidad, o sea, básicamente como... No tenía trabajo. No sé, no sé, había un spread así, ¿viste? Pero bueno, me resirvió para, qué sé yo, para empezar a acostumbrarme a la mesa, bueno, imagínate que una mujer en una mesa, en ese momento, era como un sapo. Eso te iba a decir, de otro pozo. Sí, sí, total. Ahí en el banco habían, digamos, igual habían dos o tres, que hubieran como decir, bueno, hay dos o tres mujeres, pero que no estaban en la mesa todo el día, pero que tenían un poco de relación, pero yo fui como, creo que, la primera que se sentó en la mesa y se quedó ahí con dos hombres y yo, y chica, ¿no? Porque tenía 23 años, entonces era una nena. Sí, bueno, nunca me sentí, o sea, me di cuenta que era un bicho raro, pero bueno, como, ¿viste? Como era cuando era chica, como que no me importaban esas cosas. Hoy miro para atrás y digo, wow, ¿viste? Estaba en un mundo todo de hombres. Todo me resultaba ya normal, ¿viste? Siempre salía como a reuniones, eran todos hombres. Bueno, qué sé yo. De ahí, porque una cosa que me llamó la atención es la edad temprana en la que fundaste TPSG. Eso, te quería preguntar, ¿cuál había sido la génesis? Digamos, yo no tenía hijos cuando estaba en el banco. De hecho, casi que paralelamente entré al banco estando de novia y me casé a los dos años. Mi marido siempre dice que se puso de novio con una maestra jardinera y hoy está casado con una financiista. Y bueno, nada, después de... de pasar un... ya como seis años por el banco, yo siempre tenía esta idea de que ser independiente, yo quería ser independiente porque quería ser una madre presente. Entonces, me parecía que si yo era dueña de mi propia empresa, iba a poder manejar mis tiempos, iba a poder llevar los chicos conmigo a la oficina, si quería... Bueno, todo lo que... Me equivoqué. O sea, todo lo que... El ideal que tenía, que obviamente no me arrepiento de nada, pero es mentira que cuando sos independiente, digamos, manejas más tus tiempos. A veces manejas menos tus tiempos porque vos, digamos, fundás una compañía y toda la gente que vas contratando depende de que el negocio funcione, con lo cual es más fácil trabajar en un banco o irte el viernes, volver el lunes y decir, chau, el problema no era tuyo. Entonces, yo tenía esta idea que quería tener mínimo tres hijos y eso se lo aviso a mis socios. Les dije, yo voy a tener mínimo tres hijos. De hecho, ya me estaba construyendo una casa con tres cuartos. Y bueno, nada. Y fue una gran decisión porque me acuerdo que cuando yo lo tuve a Facu, a mi primer hijo, que todavía estaba en el banco, estaba volviendo después de los tres meses de matemina, yo lloraba en todas las lugones porque yo vivo en las afueras. dije, no, yo no puedo dejar, no puedo, no puedo, voy a alargar esto, me quiero quedar con mi hijo. Y siempre hay una cosa que no me olvido más, que lloraba y le hablaba a mi mamá, le digo, no más, ya es que renuncio y me quedo con Facu. Y mi mamá me dice, ni loca, vos te vas a trabajar, no vas a abandonar el carrerón qué estás haciendo, mírame a mí. Yo que al final, como diciendo, no hice una carrera, le digo, ¿qué me estás pasando? ¿Una factura? Me dice, vos te vas a trabajar, Facundo se queda conmigo, va a estar re bien cuidado con la abuela. Y bueno, la verdad que me dio un empujón enorme y me ayudó un montón tener una madre que esté así tan cerca con mis hijos. Pero bueno, la independencia me llevó a darme cuenta que no es verdad que disponés de tus horarios y cosas, pero bueno, yo por ejemplo me iba con los huevitos, me iba con uno en la oficina, lo traía, o sea, sí manejaba ese tipo de cosas, pero por ahí trabajaba sábado, domingo, ¿entendés? Y bueno, vino el primero, después vino la segunda que ya tenía una oficinita chiquita en San Isidro porque yo no quería ir al centro y le había pedido a mis socios, miren chicos, la verdad que yo siempre como de entrada lo que más desarrollé fue el área internacional, por lo cual yo iba a la oficina a hablar con la gente que estaba en Estados Unidos, en Europa, y un día dije, no tiene sentido perder esta hora y media, dos a veces, había un accidente y no estar ni trabajando ni con mis hijos, ¿entendés? O sea, me parecía tirar el tiempo a la basura, aparte de que es muy estresante. Entonces ahí, la empresa la fundamos en el 97, mi hijo mayor nació en el 97, o sea, con tres meses. No, y déjame contarte una cosa anterior, cuando, cuando estamos por fundar la compañía, la verdad que me cayeron una cantidad de ofertas, pero tipo, laborales que me dijeron vení y armarme en el área internacional, no sé, bancos grandes, internacionales, nacionales, pero tipo, no sé, diez, quince veces lo que yo ganaba, era una locura. Entonces, yo hice, por supuesto que hice, planteo mi casa, tipo, mi papá, mi mamá, mi marido, che, ¿qué hago? Me gustaría independizarme, pero me están ofreciendo esto. Vos estás loca, me dijo mi papá. Vos no podés renunciar al banco. No, mi papá al revés, no quería que renuncie, claro, ni mi mamá, ni mi papá querían que renuncie al banco, querían que me quede. Cuando yo digo, bueno, me puedo cambiar de banco, me están ofreciendo una cosa espectacular, o, I would start, empezamos una empresa y básicamente en mi casa pensaron que estaba, que estaba loca, que estaba cometiendo el peor error de mi vida profesional, porque me estaba jugando y yo, la verdad que en ese momento dije que tengo 29 años, si no lo hago ahora, ¿en qué edad lo voy a hacer? O sea, mejor hacerlo los 29, de última te confundís y volvés, o sea, yo estaba en el mercado y bueno, nada, no me arrepiento de nada, pero sí me doy cuenta que tenía visiones equivocadas como esta de que ser independiente y vas a manejar más los tiempos para ser madre. No, no, un emprendimiento lleva muchísimo tiempo porque aparte hay etapas en las que los dueños hacen como un montón de tareas al mismo tiempo. Todo. Yo decía, al principio cambiaba de papel higiénico, ¿entendés? Hasta... Claro, todo. Hablaba con el de afuera, era tipo así, multipacientica. ¿Y a qué adjudicas vos, sobre todo viendo en retrospectiva el éxito que tuvo TPSG porque se posicionó como una empresa importante, llegó a ser... Estoy hablando del tiempo pasado porque ahora la vendieron, ¿no? Llegó a ser un referente dentro sobre todo de los inversores institucionales. ¿A qué lo adjudicas vos? Una, la perseverancia. Creo que somos un poco pioneros en que las cosas se pueden hacer. Yo siempre tuve esta idea de que impossible is nothing, que entendés como que si vos te propones algo se puede hacer y se puede hacer bien. Te puede costar más o te puede costar menos, pero... Pero bueno, yo creo que a la perseverancia, al profesionalismo, hacer las cosas bien en un país que era difícil porque es un país que siempre te lleva, ¿viste? A los grises, a los estos... Y... Y bueno, nada, y creo que incursionamos, o sea, fuimos los primeros a incursionar en este tema del área internacional que hoy está como un poco de moda, ahora todo el mundo entra, pero en ese momento como que éramos los primeros, ya lo había hecho Mildesa muy exitosamente en la parte de equity, pero no en la parte de renta fija. Y la verdad que este es un país que lo único que tiene y hace todo el tiempo se emite deuda, defaultea, reestructura, emite deuda, o sea, las acciones en un mercado enano y el mercado de renta fija es un mercado gigante, así que creo que a eso fue una... una cosa súper... tiola, habernos dedicado especialmente al principio a renta fija y el éxito, bueno, volviendo a la pregunta, creo que fue la perseverancia, tratar de hacer las cosas bien, estar, estar, viajar, o sea, yo, por ejemplo, durante años viajamos, viajamos, y hay gente que decía Argentina no, Argentina no, viste, y comerte cachetazos y aguantarla y estar, y yo creo que cuando vos llamas a alguien y le das una buena idea y te dicen no, ya estoy bien cubierto, ya... y no, pero yo te voy a dar valor agregado, te voy a tirar postas, entonces si vos una persona, vos después de cuatro veces le das una buena idea y el tipo no te escuchó, que es un poco piola del otro lado, va a decir, acá hay alguien a quien tengo que escuchar, y yo creo que eso fue un poco, yo creo que eso fue un poco lo que pasó, digamos, éramos gente que estábamos ahí produciendo research, armando ideas, tratando realmente de ser como los ojos y los oídos de los inversores de afuera en la Argentina, era otro momento, ¿no? donde la información fluía menos, pero yo creo que todo eso fue la clave del éxito. Te iba a preguntar si, o sea, cómo habían atravesado las diferentes crisis de Argentina en los momentos en los que tenían la empresa, ¿no? Esa es una pregunta buenísima porque yo creo que las crisis nos hicieron crecer, cada crisis nos hizo crecer y de hecho cada crisis nos hizo ganar más clientes porque la gente no entendía las crisis y vos eras un poco el traductor, especialmente con la gente de afuera, bueno, con la gente de acá, con todas las instituciones de acá, por supuesto, también fue estar, servicio, pero bueno, la gente de acá entiende el problema de acá. La primera crisis grande yo la vivo estando en el banco, que fue el tequila y yo aprendí un montón, aprendí un montón en esa crisis, te la menciono porque sirve para después cuando fundamos TPSG. En el tequila, digamos, lo que vemos es como, bueno, el paniqueo, bueno, todo lo que fue la pérdida de depósitos, el banco, la verdad que el banco impecable, muy bien manejado, pudo desarmar todos los activos, devolver la plata, o sea, eso fue impecable, pero a nivel broker, la parte de brokerage, no la parte de depósitos, mucha gente, viste, fondo de afuera, que por ahí no me habían dado bolilla hasta ese momento, de golpe diciendo, che, me pones un bid para, no sé, grandes nombres americanos, viste, diciendo, te vendo 100 palos de esto, y de golpe vos le dabas salida. Entonces, ellos vieron miércoles, esta gente me está dando liquidez, no me está dando Wall Street liquidez, me está dando un local, eso para mí fue clave. Después de la privada crisis, después de fundar Tepesigen, que se fundó en el 97, al año tuvimos la crisis rusa. Y fue muy interesante porque pasó un poco lo mismo, pero lo vimos mucho en corporativos, de golpe tenías bancas suizas, bancos de afuera, fondos, que querían vender estos bonos corporativos, que parecían que, no sé, que iban todos al tacho, junto con otros precios de mercados emergentes que se iba al tacho, y de golpe tenías a las propias compañías recomprando su deuda en la Argentina. Entonces, fue una oportunidad con unos exprés interesantes y todos se quedaban contentos. Los de afuera se quedaban contentos porque encontraban a nadie y le ponían el bid. Las compañías acá se quedaban contentas porque recompraban su propia deuda de la empresa en la que creían a buen precio y nosotros nos quedábamos contentos porque ganábamos plata en el camino y los clientes estaban bien. Así que esa fue la crisis de la primera que sufrió. Después vino la caipirinha, la del 99, pero bueno, la más importante la del default. Y esa fue muy interesante porque nosotros, más que nada la parte mía, o sea, la parte internacional, yo, como te conté antes, había pedido a mis socios déjenme estar cerca de mis hijos porque mis hijos venían a un colegio acá cerca de San Isidro, de Punta Chica. Entonces, yo me había armado un lugarcito ahí en Libertador cerca del Casi. Entonces, en un momento habíamos armado como algunas posiciones para los que hacíamos en el área internacional que no meritaba ir al centro y en un momento decimos, bueno, nos vamos a agrandar un poco porque la verdad que era una oficinita, la oficina importante estaba en Perón y en Florida. Y entonces, bueno, empezamos a buscar oficinas y buscamos por todos lados, no encontrábamos nada. Entonces, de golpe encontramos algo, unas oportunidades en Nardo Rocha que, bueno, con la crisis que venía digamos, estaba todo medio para la C, ¿viste? Y encontramos esta, queríamos una oficina tipo pasar de 120 metros a 200, ¿viste? Algo normal. Era más para la gente que no iba al centro. Y cuando llegamos a la oficina esta, que era la que más nos gustó, nos dicen, no, no, pero son 400 metros, tienen que alquilar 400 o nada. Yo decía, Pero, ¿viste? Nosotros reconserva siempre su parro. No, no, pero nosotros queremos 200, ¿no nos pueden dividir por la mitad? No, no, 400 o nada. Y me acuerdo que nos miramos con uno de mis socios y dijimos, bueno, igual vamos a crecer, ¿no? Vamos a seguir creciendo, digamos, ya estábamos creciendo. Y ahí alquilamos esa oficina de 400 metros, nos rejugamos, esto fue antes del default, o sea, durante el 2001 se hizo, se empezó a hacer esta oficina porque ya se terminaba el alquiler de esta oficina chiquita, arriba el casi. Y, y bueno, cuando estábamos por terminar la obra, entramos, entramos en default. O sea, nos teníamos que mudar y entramos en default y dije, por supuesto, le farbí caía tipo 20% y nos miramos y cuando quedamos en default dijimos, chau, ¿y ahora qué? Nosotros nos dedicamos a intermediar bonos y los bonos no existen más. Están en, la palabra default era como una mala palabra para nosotros. Y me acuerdo que, digamos, algunos socios más preocupados que otros que yo, yo dije, bueno, pero me imagino que no es pecado operar una deuda que está en default, existe todavía, o sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que operarla. Y, bueno, te diría que ahí empezó una belle époque total porque ahí empezamos a operar, bueno, los bonos defaulteados obviamente, bueno, había un volumen enorme, todos los real money vendiendo, bueno, ¿quiénes le daban salida a los real money? Los locales, las compañías de seguro, los institucionales locales, parte del, del éxito de esto fue poder hacer un cross-selling entre institucionales de afuera e institucionales locales, que la verdad lo que pasa es que cuando los de afuera vendían, lo de acá compraban y después pasaba un poco viceversa, ¿entendés? Así que fue algo que pensamos, uh, chao, esto es el acabose, fue exactamente lo opuesto, fue el inicio de un periodo de poder hacer un montón de cosas, de poder ganarnos un montón de clientes, de poder operar desde, no sé si te acordás, pero cuando Cavallo armó los préstamos garantizados, eh, bueno, los préstamos garantizados eran préstamos, no eran bonos que liquidaban Euroclear, y me acuerdo que nos hablamos con los socios y decimos, bueno, pero, esto es deuda, o sea, básicamente es un flujo de deuda, ¿por qué no lo, no operamos? Teníamos gente que quería invertir en estas cosas, entonces, pero no era Dvp, Euroclear o caja de valores, era una, se tenía que saldar por escritura, y una cosa que nos pasó en el 2001 es que, al haber esta semejante devaluación y default, etcétera, fue, eh, que pudimos atraer talento, o sea, pudimos acceder a gente muy talentosa, que en un momento era demasiado cara para nosotros, de instituciones internacionales, o sea, tipo el Citi, tipo, no sé, por mencionar uno, y bueno, entonces, ahí empezamos, te diría que, a tomar más gente para que nos ayude a poder liquidar esto de manera correcta, por escritura, bueno, para hacer un montón de cosas que se pudieron hacer, o sea, vos, por ejemplo, después del default, viste que en un momento se podían usar los plazos fijos para cancelar tu propia deuda y había gente, o sea, se operaban los plazos fijos con FIS explícitos del 2%, o sea, no existe un FIS explícito del 2% es un montón, entonces, habían hasta más productos, ¿entendés? estaban los antenes, los de volteado, los, había unas letras cortas en ese momento que se llamaban CES, que tenían, eran letras, pero aparte eran CES, eran certificados de crédito fiscal, lo que significaba que si entraban en default, el fisco te los aceptaba para pagar impuestos y me acuerdo que fue increíble cómo ver, bueno, la deuda argentina operando a 12, 15 ya, ni me acuerdo, o sea, precios, y estos certificados de crédito fiscal pudiéndolos aplicar a 100, por eso es que ahora cuando se arman discusiones de los propriales que el A, que el B, que el C y el D, y yo por supuesto a todos los que tienen implícitamente el derecho de usarlos para pagar impuestos, para mí, no es el mismo valor que un Bopreal que no tiene el derecho para impuestos, porque tiene una garantía específica adicional a ser emitido por el Banco Central, así que, nada, viste cómo es la Argentina, o sea, siempre fue medio caótica y para gente que se dedica a esto y que trataba de entender, que siempre es difícil y traducirle un poco a gente, bueno, esto es lo que está pasando, bueno, fue una oportunidad. Exacto, y justamente ahora que, justamente con esto que me, con este comentario, como que me introducís en otra pregunta que quería hacerte, que tiene que ver si vos ves similitudes entre la época actual y otros momentos de Argentina. bueno, somos una máquina de emitir deuda, básicamente, eso me parece que es la similitud, o sea, siempre tenemos deuda sin paga, siempre tenemos déficit, ese déficit hay que financiarlo con deuda y de una manera u otra, los gobiernos que se quieren hacer cargo de las cosas que los gobiernos anteriores hicieron mal, tienen que ponerle con nombre y apellido, bueno, vamos a pagar a los importadores, vamos a pagar, o sea, o los proveedores, yo me acuerdo en un momento había una deuda gigante del Estado con proveedores y bueno, o sea, si el Estado contrata cosas, el Estado tiene que pagar, o emite o hace un bono, bueno, en su momento, en algún momento de mi vida viví el famoso consolidación de deuda que se emitieron el Bocón 1, el 2, el 3, el 4, el que se llamaban Pre, Pro, bueno, y todo en el fondo venía a consolidar un muerto que había dejado el gobierno anterior y ahora está pasando un poco lo mismo, o sea, este gobierno no es que está metiendo deuda, está formalizando una deuda que existía y un zafarrancho que había que las cosas hay que pagarlas, si no, vamos a ser un país que deja cosas pendientes, ¿viste? Así que, bueno, yo creo que siento que un poco lo que está pasando ahora es esto, o sea, ves emisión de deuda pero tienen que poner orden a todo el zafarrancho que quedó, así que eso es una similitud y te diría que la similitud es que siempre es un lío, es un lío, siempre es un lío, esas similitudes, diferencias, la tecnología, ¿no? claramente está cambiando todo, todo, la tecnología, las plataformas electrónicas, la transparencia, los Bloomberg, los All Quotes, los Reuters de este mundo, todo, hay miles de plataformas que, lo que se llama los DMAs, los Direct Market Access que tenés a través de Broker, podés, la gente puede acceder directamente a, como si fuese los recintos, digamos, a los mercados para operar con fees chiquitos, entonces, la diferencia que veo es que la información fluye rapidísimo, que hoy es dificilísimo dar valor agregado, diferenciarte hoy es un arte, o sea, es difícil y tenés que ser muy creativo para ver dónde das realmente un valor agregado, porque si no eso es un commodity, ¿no? Sí, exacto. Así que, bueno, eso es una gran diferencia y, bueno, por ahí es una oportunidad también para un montón de cosas, como todo, como todas estas, el avance tecnológico, bueno, me parece que es una oportunidad, pero que yo voy un chat GPT, research, o sea, vos antes, viste, tenías 80 researchers, bueno, ahora, y redactar cosas, si vos tenés alguien que tiene las ideas más o menos claras, que sabe promptear bien, un reporte de research lo sacás en media hora, o en una o dos horas, algo que por ahí te hubiese llevado diez antes, ¿entendés? Porque si vos prompteás, es una cosa impresionante, es una locura, en 2007 confundó Southern Trust Investment Management, la empresa de fondos de inversión del grupo, en abril de este año fundó el family office Garzón Capital, luego de que el empresario Eduardo Constantini comprara su empresa TPSG, bueno, y después en un momento decidieron también crear este Southern Trust Investment, ¿no? ¿cómo fue esa creación? ¿era una cosa, fue una necesidad que vieron? No, te cuento, la verdad es que cuando nosotros arrancamos en el 97, un loco, porque te diría que no sé si fue a los seis meses o al año, me acuerdo que cayó un fondo de pensión canadiense, que era la Caisse de Quebec, de Plasmon, de no sé cuánto, así, un nombre francés, así medio, pero era de Quebec, que vino a la Argentina y quería dar, quería repartir entre asset managers locales tipo 500 millones de dólares, un montón de plata hoy y hace 20 años, hace 30 años más, bueno, entonces dije, ay, pero nosotros no podíamos vender un track record, ¿entendés? como que yo sentía que nosotros como que siempre dábamos buenas ideas que yo, pero no quedaba plasmado en un lugar el track record de estas ideas en una cartera, en la famosa cartera, modelo que había armado yo cuando tenía 23 años, y entonces como que lo hablamos internamente el tema de asset management y todo cuando arrancamos, pero fue tal el crecimiento nuestro tipo nosotros arrancamos y nunca paramos, fue tipo muchísimo trabajo de entrada, todas estas crisis que hablamos antes, todas nos daban, viste, más trabajo, más flow, más esto, entonces la verdad es que no nos dedicamos a armar asset management porque no teníamos tiempo, teníamos tiempo, después en un momento cuando ya nos organizamos más, pero ya habían pasado varios años, dijimos, bueno, es el momento, armemos asset management y un poco ahí dijimos, bueno, por ahí no tanto pensando en los pension funds de, no sé, de Canadá, sino en los fondos de pensión de Argentina que digamos manejaban muchísimos activos y que nada, podías armarle por ahí algún producto interesante, distinto, entonces lo armamos en el 2007 me parece que fue, armamos la sociedad gerente, armamos dos fondos, uno de renta fija en pesos, uno de renta fija en dólares, pero al poco tiempo de que ya teníamos todo bastante organizado y encima habíamos tomado tres personas para esta nueva compañía, Cristina nacionaliza el sistema, los, los famosos AFJP, con lo cual ahí, viste, cuando dijimos, parece, parece otra vez la historia de la mudanza, viste, la historia de la mudanza de San Isidro a Dardo Rocha, que pasaron cosas, crisis, y bueno, bueno, se acabaron las AFJPs, no sabíamos si tenía sentido poner esto en órbita o no, entonces lo dejamos stand-by un tiempo, ya no me acuerdo, pero fue un par de años, con fondos, así, con estos fondos, pero sin realmente salir a hacerlos crecer, y reubicamos a la gente que habíamos tomado y dijimos, no, no, no vamos a dejarlos sin trabajos y tuvimos buena suerte y los reubicamos, eran tres nada más y los reubicamos en distintas áreas. Y después, llegó un momento, pasó, ya no me acuerdo cuánto tiempo, dos años, ponele, y dijimos, no, bueno, ya está, llegó el momento de poner esto en funcionamiento, creo que la CNB también nos dijo, bueno, van a hacer crecer esta compañía, no me acuerdo exactamente los detalles, y dijimos, no, sí, 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 vamos a hacer que esto empiece y crezca, y ahí decidimos arrancarlo, esta vez con la suerte, si querés, la no suerte antes de la nacionalización, fue la suerte de que Cristina tomó otra decisión y fue que obligó a todas las compañías de seguros que tenían promedio entre 25 y 30% de sus activos invertidos en el exterior, los obligó a todas las compañías a repatriar todos sus activos. Como nosotros siempre tuvimos muchísima relación con compañías de seguros, eran la base de nuestros clientes institucionales locales, muchas de esas compañías de golpe recibían un montón de plata y nos 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 pidieron por qué no manejan parte de esto que me está volviendo todo de golpe afuera. Entonces, bueno, sirvió como un seed capital, si querés, para arrancar la firma y bueno, así que ahí arrancó ya en serio Saddam Trust, pero siempre amerita, o sea, la verdad es que si vos querés ser un grupo financiero, tener un asset manager está buenísimo. Vos tomabas con total naturalidad el hecho de que los socios en TPSG eran todos hombres, ¿no? Siempre fuiste la única mujer. Sí, los socios siempre fueron todos hombres. Sí, creo que de grande tomé conciencia, mucho más que de chica, de chica lo tomé naturalmente, me daba cuenta que era medio pescado, pero está todo bien. Por ahí porque sufrí el machismo más de grande y después me di cuenta de un montón de cosas de que el hecho de ser mujer y todo, pero durante mucho tiempo lo viví naturalmente y ser mujer parecía que estaba ok. ¿Qué cosas sufriste de grande que decís a nivel machismo? Bueno, nada, después me di cuenta que el tema de ser mujer no me permitió un montón de cosas y muchas manipulaciones que tenía, ¿viste? Creo que está bastante metido todavía en la sociedad de que la mujer, ¿viste? Si sale, si se destaca mucho, la bajan de un palito. ¿Por qué decidieron vender TPSG? Que bueno, que se las compró Constantini, ¿no? de los cinco socios originales, tres ya se habían como retirado y la verdad que yo quería manejar la empresa. ¿Vos la quisiste comprar? Creo que por ser mujer nunca me hubiesen vendido a mí la empresa, yo la quise comprar y no me la quisieron vender. Si no iba a poder estar en un lugar donde podía tomar decisiones, me parecía mejor que la compre un gran empresario. Yo le dije a mis socios, me parece que llegó un momento de divorciarnos, que nos demos todos un beso y que cada uno siga su camino porque si ellos se querían retirar y yo no, no me parecía muy justo. Esto fue con muchas charlas internas y yo le dije miren, la verdad que yo creo que hay compradores que están interesados buenos, buenos nombres porque también nos interesaba que sea un buen nombre, ¿no? Claro. Así que yo creo que Eduardo es un, digamos, creo que hay pocos empresarios tan exitosos como por lo menos que merecen nuestro respeto y el de todos los socios, el mío de todos los socios. Le dimos todos un beso y cada uno su rumbo pero digamos a mí, digamos, yo tengo 10 años menos que mis socios entonces la verdad que los últimos años se me corrió del management de prepo. Por eso me decías que había sufrido el machismo de grande. Obvio, obvio. Entonces, digo, no, te he sentido armarnos una compañía que era una joya y de golpe no podía tomar una decisión ni... Así que bueno, pero son cosas que pasan y por algo pasan y todo es aprendizaje. Sí, eso ni hablar. O sea, vos la quisiste comprar. Sí, por supuesto, nunca me la hubiese vendido a mí. ¿Estás segura? Sí, obvio. Y la cifra que trascendió en los medios sobre el valor que pagó Constantini. Eso es totalmente confidencial, no se puede mencionar nada. Bueno, ahora quiero que me cuentes sobre tu nuevo emprendimiento porque lo que yo pensaba era, mientras preparaba la entrevista, eso es, esta mujer tranquilamente podría retirarte y vivir de todo el dinero que hiciste. Sin embargo, estás obviamente emprendiendo en algo nuevo que es Garzón Capital. Quiero que me cuentes cómo se te ocurrió, si es una idea que vos ya tenías de antes. Yo amo, digamos, me encantan los mercados, me amo todo lo que hice toda mi vida, la parte internacional, la parte local, la parte de DCM que es algo que armamos, fue bastante conflictivo entre los socios porque no lo querían armar, pero al final lo armamos y fue realmente algo muy exitoso. Garzón Capital es básicamente hoy una sociedad que puede operar su propio patrimonio que es mi patrimonio, que puedo invertir, que le puedo ir armando un track record como si fuese un fondo, si querés, como el famoso track record que no teníamos en el 97. hay un montón de cosas que yo no puedo hacer porque digamos obviamente cuando alguien te compra te hace firmar un non-compete que bueno, obviamente lo firmamos, me parece lógico, pero bueno, hay un montón de cosas que sí puedo hacer y tengo un montón de permitidos y todas esas cosas desde armar financiamiento, me han ofrecido armar una Argentina Funds, digamos, no, creo que no armaría una Argentina Funds sin el permiso de los amigos que han sido Argentina Funds todos estos años, manejar, manejar, digamos, activos de ciertas empresas que los tengo permitidos, o sea, tengo un montón de permitidos y todas esas cosas, sí está siendo Garzón Capital, se me han acercado mucha gente por tema de manéis, yo creo que va a haber un montón. Eso te quería preguntar, desde que vendieron TPSG, se te acercó gente, muchísimas, se me ocurre. Sí, un montón, la verdad que fue un mimo al alma, digamos, porque la gente se preocupaba de, digamos, de cómo armamos las cosas y cómo las armamos bien. Sí, sí, se acercó y creo que hay un montón de posibilidades de hacer cosas sin el, digamos, que no compitan. De hecho, yo hoy estoy más en un momento donde estoy manejando carteras, y unas tesorerías, algunas, bueno, algunas cosas que puedo y estoy mirando un poco, la verdad, porque siento que está todo el mundo yendo como al mismo lugar. Entonces, es un buen momento para observar, ¿no? Todo este tema de las plataformas, realmente cómo diferenciarte. bueno, estoy como en una etapa también de mirar, pero yo tengo un problema, me gusta hacer todo, me gustan demasiadas cosas, me gusta, me gusta, me gusta también la política, o sea, por ejemplo, me gusta, siempre me disfruté mucho de esto de cuando vinieran los inversores de afuera, digamos, conectarlos con gente de la política o de la administración que está en el momento, porque, y siempre, siempre me divirtió mucho eso, tengo un par de grupos donde, por ejemplo, a veces gente de la política con la parte privada, bueno, qué sé yo, me entretengo. Y cuando vos me decías que estabas viendo, ¿no te referías al famoso Wait and See? O sea, no te referías desde la mirada inversora. No, veo muchas posibilidades y veo que la Argentina, también estamos todos viendo a la Argentina para dónde va, yo prendo una vela y Dios quiera que todo esto salga bien y, yo veo un montón de oportunidades en Argentina. Yo, digamos, hubiese comprado, como te dije antes, así que, no, es que veo que hay un montón de gente que está viendo este momento como una oportunidad de salir, ¿no? Lo estás viendo con multinacionales que están vendiendo, va a haber una consolidación en el mercado, creo que también hay muchos players, muchas Alix, muchas sociedades gerentes, mucha gente que vivió del contado con liquide, todas estas distorsiones del mercado que, bueno, que tienen que ver con un país encepado, que es una locura, pero bueno, no sé cuánto podremos salir del cepo, pero oportunidades van un montón, van un montón, especialmente para financiar a las, a todos los sectores prósperos argentinos, que son muchos, que si se sacan las trabas, o sea, energía, minería, el agro, o sea, los tres típicos que todo el mundo te menciona, es impresionante todo lo que hay para hacer, yo cerramos el deal y viajé a los dos días a Vaca Muerta con un grupo de las chicas del mercado financiero del IAF. Ah, sí, lo vi en tu LinkedIn. Sí, con la gente de Tech Petrol nos llevó. Y fue una cosa, primero que yo quería ir hace dos años, por lo menos, o más, a conocer, pero tantas oportunidades, tantas, o sea, todo este, este, este mundo que se mueve alrededor de Fortín de Piedra, no sé, Vaca Muerta, es una locura, es una locura, decís, ¿cuántas cosas se podrían hacer si la Argentina sacase las trabas, sacase el cepo? A mí me causa gracia cuando dicen, no me causa gracia, pero decís, el problema de Argentina son 20.000, 25.000 palos para sacar el cepo. Es nada, o sea, en el mundo hay tanta plata, tanta plata, que 25.000 palos no es nada si uno puede dar un mínimo de estabilidad política, mostrar coherencia, entonces, este país tiene una posibilidad enorme, no sé si hay muchos países en el planeta que tengan la oportunidad que tiene la Argentina, y el problema de la Argentina para sacar el cepo no es tan grande tampoco, así que bueno, oportunidades van a haber un montón. Sin embargo, también la vela prendida, dijiste, porque hay que ver si no la vela prendida, porque bueno, obvio, pero tengo fe que esto va a andar bien, a pesar de que ahora hay tormentas, la parte política te da pena, porque la verdad es que es el ser humano, ¿no? los egos, lo ves en la política, lo ves en la parte privada, los egos, a muchos políticos les importa su bolsillo nada más, su lugar, no perder su poder, y no le importa el país, y la verdad que lo que necesitamos es argentinos que les importe el país y sacar esto adelante, basta, esto no puede ser, o sea, es un país que lo único que tiene es oportunidades, y bueno, todo este tema que hablamos de la tecnología, ver que hay gente del norte, del sur, que puede conectarse, que puede ver lo que opina un tipo distinto, no ir con el político tradicional, eso está bueno también. ¿Vos cómo te definís como persona? ¿Te definirías como trader, como portfolio manager, como emprendedora, como empresaria, ¿qué es lo que más te caracteriza? Bueno, yo creo que soy emprendedora, soy emprendedora aclamante en los mercados, ¿no? Pero la verdad es que sí, te diría que más emprendedora, me gusta emprender cosas nuevas y sí. ¿Y te gusta tomar riesgos también? Mira, depende de qué, o sea, cuando ves mis carteras de inversiones, yo soy bastante conservadora, porque tengo más del 50% de bonos del tesoro americano, así que... Ah, bastante conservadora. Sé poco y nada de acciones, bueno, me manejo mucho el mundo de bonos, pero soy súper conservadora, ¿no? No sé si hay mucha gente que tiene el 50% de su cartera en treasuries, digamos, creo que cualquier persona que me ve que tengo tengo eso, miraría y diría, está loca esto. Pero bueno, pero sí, algunos riesgos tomo y me gusta y después me... Por ahí porque tengo este alma de que nací, me desarrollé en el multo del brokerage, me encanta mirar las cosas distressed. O sea, tengo mi planta en treasuries, pero cuando voy a ver clientes, como siempre conocí a la gente que hace distrés, o sea, yo por ejemplo cuando me preguntaste de la sociedad Nueva York, había creado una sociedad para operar Venezuela, que Venezuela en un momento tenía... Podías operar a Venezuela, pero solamente si vos garantizabas que le vendías a alguien que no es americano, ¿no? Viste que había sanciones en un momento, ahora no existen más sanciones, si a mucho tiempo antes las sanciones nosotros habíamos operado a Venezuela. Así que, sí, me divierte ese tipo de cosas, meterme en situaciones distressed, tratar de entenderlas, pero eso como negocio, para mi cartera propia en general, yo soy más que sabroso. Vos me doy cuenta que tenés mucha, o sea, has tenido siempre mucha visión para los negocios, lo que me decías que empezaron a hacer bonos, a operar bonos ahí en TPSG, que fueron los primeros que lo hicieron, ¿estás viendo una cosa nueva o diferente? Hoy yo, lo que más miraría es el tema de las plataformas, digamos. A mí me hubiese gustado armar una plataforma, ese era un poco mi sueño de los últimos años, que una de las cosas que no pude llevar adelante, sí, me parece que hay que mirar toda la parte tecnológica y cómo hacer para estar ahí, para jugar un poco ese partido. sin dejar de lado lo otro, porque me parece que lo otro está buenísimo también en la institución, digamos, un fondo grande no te va a llamar, no va a ser a través de una plataforma una transacción de, no sé, 20, 30 millones de valores nominales, ¿entendés? las plataformas hoy se usan para cantidades chicas, yo creo que van a aparecer las plataformas para cantidades grandes también, pronto. Por último, te pregunto, bueno, hace poco me enteré que vos pertenecés al grupo Pink, de las chicas en finanzas. Ah, sí, un honor, porque la verdad que son unas capas. En un principio de un momento lo tomaste con naturalidad, con normalidad, pero efectivamente eras una de las primeras mujeres del mercado. dos veces en ese sentido avances o te parece que el hecho de que haya más mujeres no significa realmente un avance. No, veo un montón de avances, a mí la verdad que me enorgullece cuando veo, no sé, este chat de 70 mujeres y que siempre se va agregando otra nueva y cómo comparten todo desde opiniones de mercado hasta, no sé, dónde comprar los pañales o el traumatólogo del chico está buenísimo, está buenísimo y obviamente hay cada vez más mujeres, pero sé, sé que las mujeres todavía tienen un montón de obstáculos más. Por supuesto, si sos una vendedora, sales que yo, siempre van a crear historias de, ay, bueno, pongamos una mujer porque atrae más a los clientes, ¿viste? como diciendo que porque es mujer, ¿entendés? Y la verdad es que si el contenido es vacío, nosotros hemos tenido un montón de mujeres que ha sido súper espectacular, pero están atrás de un chat, de un Bloomberg y no es porque sean mujeres, pero siempre vas a tener alguien que diga eso, ¿no? y no es y no es